El legislador porteño Alejandro Bodart está en línea con nosotros porque ha presentado un amparo para que se frene ese aumento que llevaría la tarifa a 4,50. Bodart, María Julia Oliván, lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Me olvidé decir, perdón, que es del MST Nueva Izquierda, el partido del legislador. Bueno, cuéntanos, legislador, ¿por qué este amparo? Bueno, el amparo tiene como base que el aumento es completamente injustificado. Recordemos que hace tres meses el gobierno subió de 2,50 a 3,50. Y en lo que va desde la gestión de Macri, los últimos dos años, si se convalidara este aumento, llegaríamos a un 310% de aumento. Algo que no tiene nada que ver con la inflación ni con los costos, más allá de que se tome el cálculo más alto. Además, el gobierno ha presentado para justificar este aumento un trabajo de la propia empresa, con una estructura de costos, pero ha salido a la luz un trabajo de la auditoría de la ciudad, que es el órgano que se encarga de auditar precisamente las cuentas públicas, donde descubre que todos los costos que plantea Metrovía están sobrevaluados, están inflados, y que por lo tanto se podría mantener el subte a un precio mucho más bajo. Entonces estamos ante un problema, un gobierno que parece defender más a la empresa que a los propios usuarios. Nosotros queremos que realmente se estudie la estructura de costos, el gobierno no lo escucha, por eso hemos acudido a la justicia casi como única salida, porque nos gustaría que estos debates se hicieran en la legislatura, pero son los debates que no quiere hacer el gobierno de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa con los subsidios? Estamos hablando de una tarifa que está o que no está subsidiada. Totalmente, eso es lo peor de todo, que aparte este año vamos a pagar un 45% más de subsidios que en relación al año pasado, porque pasó del presupuesto del 2013 de 700 millones a 1.030 millones en este presupuesto 2014. Por lo tanto se aumenta el pasaje, pero se aumentan también los subsidios, eso es lo que es ridículo. Bueno, pero a ver, si uno pusiese del lado del gobierno de Macri, capaz lo podrían justificar con obra, no sé, ¿hay obras que se están haciendo para mejorar el servicio? Lo que pasa es que nosotros por cómo son la privatización del transporte, las obras estructurales corren a cargo de la ciudad, no de la empresa Metrovías. Por lo tanto, y acá lo que estamos discutiendo es que tantos subsidios como el precio del boleto va todo a Metrovías, mientras que además de eso el gobierno de la ciudad tiene fondos que tendría que utilizar para obras, porque en su momento las concesionarias se fueron desprendiendo de muchas de las obligaciones que tenían. Le queda actualmente la de mantenimiento, que tampoco hace, porque la propia auditoría de la ciudad descubrió también que no han hecho las obras que tenían que hacer en los últimos dos o tres años. Estamos ante una situación de verdadera crisis, porque el gobierno tendría que escuchar a la auditoría de la ciudad y con esos números ir a discutir con la empresa para que no termine descargando un tarifazo sobre la gente. Pero bueno, no piensen la gente, porque yo para que entienda el que nos está viendo. Entre subsidios, y si se llegara a ir a 4.50 el boleto, estaríamos pagando más o menos 9 pesos a 9.50 por pasajero, porque esa es la cantidad de dinero que destinaríamos entre subsidios y un aumento a 4.50. La auditoría de la ciudad dice que el costo real del servicio oscila entre 4.80 y 5.60. O sea, esa diferencia además, que es lo que el gobierno le quiere pagar a Metrovías y que es completamente injustificado, permitiría o bajar la tarifa o bajar los subsidios. Y lamentablemente nada de esto es lo que hace el gobierno de la ciudad teniendo este informe. O mejorar el servicio, ¿no? También. O destinar parte de esos subsidios, por ejemplo, a hacer alguna de las escuelas que hacen falta en la ciudad para que no se quede la gente sin vacantes. O sea, cualquier cosa, pero no regalar la plata, que no es plata del gobierno, es plata de todos. Uno piensa que en el marco de la inflación que hay, no es disparatado pagar un boleto a 4.50. Ahora bien, si nos ponemos a fijar paso por paso todo lo que usted nos está explicando, al final lo que está pasando es una transferencia de recursos hacia Metrovías, que la están pagando los pasajeros, que sea un peso o sea un peso con 50, siempre pesa, valga la redundancia, siempre duele. Y no está recibiendo un mejor servicio por eso, ¿no? O sea, no tiene sentido, no tiene gollete. Totalmente, porque cuando uno habla de tarifas tiene que hablar en relación de lo que sale la tarifa. Sí, claro. Lo que le sale al concesionario poner en servicio el subte. Si le sale 5, ¿por qué le vamos a pagar 9 pesos por pasaje? Claro. Eso es lo que es ridículo. Y si sale 5 y le estamos pagando 9, discutamos que podemos tener una tarifa barata y tener menos subsidios. Ahora, pero este debate que tendría que ser el que lleva el gobierno de la ciudad con la empresa y que tiene las herramientas para hacerlo, lamentablemente no lo hace. Directamente se transforma casi en un gerente de la empresa y por eso nosotros tenemos que apelar a la justicia para que de una vez por todas se corte esta situación. Yo quiero aclarar algo también con relación al tema este de que los 4,50 por la inflación. Porque hay que pensar que en una mega urbe como esta, la gente que va al trabajo no toma solamente un medio de transporte. Toma dos o tres. Y en las grandes urbes del mundo hay un boleto combinado que se llama. Uno paga un boleto y puede utilizar distintos medios de transporte. Acá no pasa eso. Por lo tanto, una persona hace muy poco subió también el transporte de colectivo. O sea, una persona que se traslada de alta distancia va a pagar si se aumentara 4,50 más 4,5 pesos de boleto si viene de larga distancia, más el tren. O sea, se termina siendo una carga muy grande para el bolsillo. Y sí. Y si los colectivos... Bueno, algunos se llevan una viandita, pero si se quieren comprar cualquier cosa terminan siendo, no sé, como 50 pesos tal vez a estar todo el día en la calle por las jornadas largas que hay de trabajo, ¿no? Es bastante, por supuesto. Y mucha gente, cada vez que se aumenta el subte, se va al colectivo, porque a lo mejor es 50 centavos, un peso más barato, y esa gente colapsa el sistema de colectivo, además de que tarda dos horas más para ir y venir de su casa. Por lo tanto, o sea, el transporte público es como la escuela y la salud, un servicio público que tiene una función social, y los gobiernos tendrían que pensar en esto antes de provocar estas medidas innecesarias. Podarte, entonces, a ver, todas las estaciones y el mantenimiento de las estaciones está a cargo del gobierno de la ciudad, y el mantenimiento, por ejemplo, de los vagones o la compra de vagones nuevos es lo que estaríamos subsidiando con este monto que, si sumamos el aumento previsto con los subsidios otorgados, nos daría 9 pesos por pasajero. Bueno, todo lo que es compra de vagones y lo que hace a las obras de nuevas estaciones corre por cuenta de la ciudad y está presupuestado aparte de todo esto. Claro. Con el boleto lo que se paga es el mantenimiento de las vías, y no las vías, sino el mantenimiento, y los arreglos que se puedan producir en el material, eso es lo que se paga. No comprar coches, hacer estaciones, obras estructurales. Eso lo paga el gobierno de la ciudad. La auditoría dice que el precio de lo que habría que pagar por boleto a Metrovía son 5 pesos, y con eso tendría ganancia. Pero Metrovía pide 9, y el gobierno se lo concede. La mitad en subsidios y la mitad lo quiere que lo abone el pasajero, aunque las dos las paga la misma gente, porque lo que va en subsidios son impuestos que se terminan volcando al sector privado. Bodart, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable.